Dice, demostrar que el polígono APSD es un paralelogramo. ¿Cómo sé yo que es un paralelogramo? A ver, si un paralelogramo... Vamos a poner que los puntos estuvieran así. Este vector debería ser paralelo a este y este a este. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer son... ...los cuatro vectores y voy a ver si dos a dos son paralelos. Una forma rápida que usted es al chichero. Pero... Entonces el cepo aquí te da el punto E. Si no va a utilizar... El A B sería... ...dos. Cuatro menos dos. El CD... Vamos a suponer que están colocados así. Si no están colocados así, no me da igual. Porque voy a ver que en cruz si lo son. El A B, el CD... El AC... Este es el problema favorito de los EPI. ¿Qué es el CD? ¿Qué es el CD? Vamos a ver. Highway to... ¿Qué es el CD? ¿Qué es el CD? ¿Qué es el CD? A B... Y estos dos cómo se son paralelos? Porque no lo parecen. Voy a hacer productos calares. Si me da cero... No, si me da cero que son perpendiculares... El de arriba no es el contrario, el A, B, C, C, D. A, B, C, D. A, C, B, D. No, los dos que están arriba, el A, B y el C, D. ¿No son contrarios? No, dos es el mismo. No, no. No, no. No, pero es que no tienen por qué ser perpendiculares. ¿Pueden ser así? Ahí es lo que me estoy maldiendo. Ahí es lo que me estoy maldiendo. ¿Qué más? Primero se perviene. 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 la teoría de la repulsión de los paredes de lesiones y se pone a explicarte ¿esto se habilita con esto? ¿por qué esto, esto, esto? Esto es polar y no explica lo que es la polaridad. Y te quedas tú. Vas saltando como le da la gana. Y hoy se permite el lujo de llevarnos a los laboratorios a enseñarnos las maquinitas que han traído desde el principio para los niños de secundaria. Y yo, ¿qué? Tranquila. ¿Qué barata es la selectividad para ti? Al contrario, le han adelantado y le han puesto... El 12. Este hombre nos ha dicho que ningún año le da tiempo. A la línea, el año pasado le dio tiempo porque un proyecto integrado dio dos temas. A la hora del proyecto integrado dio formación orgánica y dio... pidió el tema cero, que es el de las disoluciones y eso. Y un año dice que un chava con un 9 con ella sacó un 0,5 en selectividad. Un 0,5. Tío, es que te queda... Es saúl. No, hombre, tío. Tendría... Es saúl. Por otros días escuché que el bachillerato de la Noron es mucho más fácil que el de Monterros. Por toda la cara. Pero los años son los años. Yo creo que no. Solamente con los genios, porque ellos con química van, por termoquímica también, tampoco van mucho más allá. Porque ese año va a ser arrasado, va a ser con 14. Los exámenes de la específica y de la general son los mismos, ¿no? O sea, si me presentas física en la general o en la específica el examen es el mismo. Es que lo han hecho, ¿no? El equipo de la específica es más complicado. Te lo pones más complicado. Bueno, porque tú lo haces el mismo día, lo que pasa es que si te cuenta de una forma te cuenta de otra. A lo ser que te pille que tú quieras hacer química y física y pille que tu día de física sea coincidida con el de química y ya tendrías que hacer un examen de reserva, no te vas a poner el mismo un día después. ¿Vos seguís? ¿No estás aquí? Voy a ir porque no me puedes tener eso. Pañal, ¿eh? Esto no se es de ninguna verdad.